Y a esa hora, doce y media, entre semana en el gimnasio, la media de edad... ¿Cómo lo digo y no ofendo? Justin Bieber y Hannah Montanas no hay. Lo que más hay es Manuel Storriglesias y Conchar Velascos. Hay mucho viejo, hay mucho viejo. Tanto que la piscina parece una pastilla efervescente con tanta piel muerta. Nunca ningún problema con la gente mayor del gimnasio. Nunca ningún problema. Never. 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 Miento. Un día, sí, un día. El primer día del gimnasio, en las duchas. No hay sitios. Las duchas de mi gimnasio son tipo mili. Son duchas tipo mili. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes ver culos y pollas si quieres. Si no quieres, no lo ves. Aquel hombre se conoce que quería. Yo estaba en la ducha, como siempre, yo normal, enjaburándome, ¿no? Era mi primer día, yo era blanco, casto, puro, estaba allí. Aquí estaba más ratillo, por lo que sea. Yo enjaburándome así. ¿Qué pasa? A veces canto incluso. Tenía tanto que darte en tantas cosas. Y de repente, un octogenario, curiosamente de 80 años, por la espalda, va y me dice, desnudo ganas. Me quedé así. Fui a tapar y pensé, ¿pa' qué? Ya es más suyo que mío. Ese hombre ya ha hecho botón derecho, guardar como JPG in his mind. ¿Qué pasa? Por favor, guardaria. Para mí, pues yo no tengo nada. Si usted le pido.